Toca Juana Costa, entrega para que vaya a Wagner, se muestra para jugar con el Vidar, buena triangulación, entregó para Belio, jugó para Santurio, tocó para Wagner, le quedó a Méndez, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol del Wagner! Gol del Bohemio, recibió una pelota en el final del primer tiempo, en el epílogo, desabrocha la tardecita noche en Venezuela, en Caracas, sacude la red, le agarró Méndez después de una buena combinación, se acordó a Wagner, y apareció en el punto penal, giro notable como todo centro delantero y el 9, y cuando hay un gol de Wagner es Méndez, de zurda arriba, imposible para este abone, se abre el partido, Wander es 1, Metropolitano 0. Este jugador se ha ganado justamente este lugar en el equipo, no porque hoy falte Rivero, sino porque él tiene las condiciones, es un hombre que no juega demasiado tiempo, pero que amarca los goles en los momentos que Wander los precisa y en los tiempos necesarios. Hoy, para pensar de repente en algo que es casi imposible, pero bueno, para hacer un buen papel afuera, después de los 20 primeros minutos que fueron para el equipo venezolano, el partido se estiró, Wander tuvo poca participación en el arco de enfrente, en este un desborde por derecha, 3-4 toques, se la dieron a Méndez, no lo conocían, lo dejaron darse vuelta, estaba de espaldas, la colocó notable, al ángulo superior izquierdo, definió como lo hace generalmente este jugador salteño. Un golazo para que gane Wander es mucho, en función de lo que vimos en este primer tiempo. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Hábitat, hacemos la vida más fácil.